El Ballet Folclórico Infantil de la Universidad de Guadalajara te invita a su tradicional gala anual, este 3 de julio a las 18 horas en el Teatro Diana, un espectáculo con más de 100 pequeños titulado Sodanza, que nos muestra los animales más representativos de la cultura mexicana. Ballet Folclórico Infantil de la Universidad de Guadalajara en Teatro Diana. No te lo pierdas, boletos en taquilla y ticket master. Cultura UDG y Radio Universidad invitan. Cultura UDG y Radio Universidad de Guadalajara.